La razón natural es la fuerza de la lógica de comprobar las cosas y deducirlas y explicarlas. Eso es Grecia y por eso somos hijos de Grecia. Ya lo aclararé mejor en las clases de estética. Y eso es griego por el modo en como se pregunta. Este será Clito, en efecto, que dijo Pantarrey, todo fluye. Ya lo aclararemos. Bueno, esta es una colección de instrumentos ya... Bueno, son vasos, lo que vamos a ver son pinturas de vasos. Hay dos siglos en Grecia, donde esto fue un estilo muy extendido. Así es que lo que tenemos es tres y un no res. Casi toda la información de Lidas, Lidas e Instrumentos procede de estos vasos y platos donde se pintan escenas. Pero insisto, esto tampoco es un cuadro. Lo que se pinta en un vaso es para decorar. A veces tiene más definición, a veces no. Bueno, este es Orfeo Ciego, pintado por un romántico. Ya saben de qué va el asunto, ¿no? La lengua universal, lo que hemos ido viendo en estética. Ay, perdón. Este soy yo, un plano orfeo, descendiendo a los infiernos, pero es mentira, ¿eh? Es la cueva de Nerja. Es una imagen, un símbolo de lo que hemos estado haciendo aquí durante tres clases y lo que pueda venir. Ya he bajado a los infiernos varias veces a buscar estas criaturas. Instrumentos perdidos, loros que cantan ópera, niños que, autistas que tocan instrumentos. Los delfines no, de las ballenas. Tú me estás hablando de que nombran, tienen nombres o algo así, ¿no? No. Los delfines que han salido que uno se creía que su amigo la había llamado que subiera y fue el delfín que lo dijo. Exacto, sí, sí. Los delfines se comunican. Tú haces un diseño en un estanque y enseñas a un delfín a resolver un cierto problema y después metes al delfín que está en el estanque del lado, que sí que se oye y ya lo saben. Y hace más de un par de años se demostró, esto en algunos de los vídeos que tienen que ver, yo lo cuento, en YouTube. Y hace más de años se demostró también que había, aquí creo que lo conté también, que había llamadas, algo parecido a los nombres, sospechaban eso. Y entonces grabaron, siguieron durante muchos meses a algunas manadas de delfines, grabaron todo, porque esto se graba con estiloscopios, identificaron aquellas llamadas que creían que correspondían a eso y las grabaron, ¿no? Entonces se fueron después a la misma manada, cada vez que hacían sonar cierto tipo de grito de esos, se giraba siempre el mismo delfín. Y siempre que hacían sonar cierto otro, se giraba otro delfín y siempre el mismo. Es decir, eso también se demostró, sí. Y después otra cosa de las ballenas muy reciente. No, es que es lo que nos envió Michael. Sí, nos enviaron otro día una americana que nos sigue. Que tienen un tipo de vocalizaciones similares a la habla humana. Sí, sí, no, sí, hay más cosas que hay. Estamos hablando siempre de la naturaleza. Yo lo que he intentado mostrarles es que la música, como hacían los judíos, él no procede de los dioses, ni del más allá, ni de un espíritu insondable, ni de nada, sino que es una cosa más de este mundo, en las cuales nos hemos vuelto muy manitas, o muy boquitas, o como quieran.